¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Berley. Hoy vamos a hacer un postre, se puede llamar, fíjense, es una receta que se hizo viral en redes sociales. Es un postre de manzana que únicamente lleva dos ingredientes. Lo interesante de esto es que las manzanas toman una textura aparentemente como si fuera un pan, un pan de manzana. Por lo menos eso es lo que vi en las imágenes de este video que ya está muy viral en redes sociales. Así que vamos a hacer esta prueba, un postre de manzana con solo dos ingredientes. Vamos a utilizar 400 gramos de manzana. Yo estoy utilizando manzana gala. En realidad en los videos que vi no especifican qué clase de manzana hay que utilizar. O sea, nada más se ve así, la manzana ya picada y pelada. Estas manzanas las tenemos que hacer puré. Yo lo voy a hacer en la licuadora, a ver si no me cuesta mucho trabajo, pero si ustedes tienen un procesador de alimentos, pues es mucho más fácil. Miren, una vez hechas puré las manzanas, las voy a pasar a una cacerola. Encendemos el fuego y vamos a esperar a que el puré empiece a hervir. Tengo el fuego medio. Miren, después de unos cuantos minutos, unos 3, 4 minutos, ya empezó a hervir el puré. Entonces, en este momento vamos a añadir 20 gramos de grenetina sin sabor y mezclamos. Hasta que se deshaga perfectamente bien la grenetina. Voy a apagar el fuego y sigo mezclando. Miren, pues así es como se ve el puré. Lo único que falta es batir el puré con batidora eléctrica hasta que se esponje y se vuelva de un color bastante claro. Esto creo que le va a llevar algunos minutos. Oigan, pues parece que ya está. Vean la consistencia. Esto es como hacer merengue cuando hacemos merengue italiano que le agregamos a las claras de huevo el jarabe caliente y que están batiéndose hasta que llega a temperatura ambiente y ya se esponjaron las claras y ya está listo el merengue. Parecen huevos, claras de huevo levantadas. Ahora miren, aquí tengo un molde. Pueden utilizar cualquier tipo de molde redondo del que tengan, ¿no? Yo voy a usar este para panqué y primero le vamos a pasar una barnizadita con aceite. Y le vamos a colocar papel para hornear. Más que nada el aceite es para que el papel se adhiera, yo creo. Y aquí le voy a poner más aceite sobre el papel. Es una capa ligera de aceite. Y en este caso, con la forma de este molde, le coloco una tira de papel así para que todas las paredes queden cubiertas con el papel. Y una barnizadita de aceite al papel que acabamos de colocar, a la tira de papel. Y ahora simplemente vamos a pasar el puré batido al molde. Vamos a emparejar, pues, este batido de manzana. Así que quede lo más lisito que podamos. Y eso es todo. Ya nada más falta refrigerarlo. Hay que refrigerarlo, pues, yo creo que unas dos horas, tal vez tres horas. Hasta que esto cuaje perfectamente bien. Yo les voy a decir cuánto tiempo lo dejé en el refrigerador. Oigan, pues, ¿qué creen? Han pasado dos horas y media. Yo creo que ya está porque lo toco y ya se siente que ya está cuajado. Bueno, pues, ahora lo vamos a desmoldar. Fíjense, tomando... Fíjense qué fácil sale si le ponemos el papel para hornear así como lo pusimos. Vean esto. Miren cómo se ve. Bueno, pues, como toque final, vamos a espolvorearle canela en polvo. Bueno, pues, vamos a ver cómo se ve. Porque les digo que la impresión que me daba a mí en los videos que vi, es que parecía como un pan. Miren, porque lo hacían así. O sea, por eso... O sea, si yo lo estoy cortando así, pues, sí parecería un pancito, ¿no? Fíjense. Pero en realidad es una gelatina. Amigos, pues, ¿qué tal este postre? Ya está listo el postre que hizo Fernanda, que a todos se nos antojó porque a todos los vimos en TikTok. Oigan, la verdad que está muy interesante. O sea, yo vi el TikTok y todo, y le hacían así, y parecía un pan. Parece un pan, por los cuentos que tiene, pero a veces sabe a pan. No, pues, es una gelatina. A ver. Quiero ver. Se sienten las cartulitas de ella adentro. Es una espuma. Como se imaginan, no tiene ningún sabor extraordinario. Es manzana y nada más, porque la gelatina no le aporta sabor, solo la textura. Claro que con canela, pues, está muy interesante. Oigan, yo pensé que iba a decir, oye, pues es que es mucho estar ahí batiendo, batiendo, para que sepa manzana. Oigan, pero la textura, la textura de esta gelatina, de esta espuma tan cuajada, tan así, yo sí lo volvería a hacer, definitivamente, porque es, para mí es muy agradable, muy, muy agradable la textura que tiene. Es que se sienten las burbujitas de aire que tiene cuando lo pasas entre la lengua. Es demasiado agradable, sabe a manzana, rico, la canela, por supuesto, le ayuda. Ahora, lo que yo le dije a Fernanda, cuando vimos, cuando vi yo que estaba haciendo la receta, como vi que no le añadí yo, ni leche, ni azúcar, ni ningún sabor, yo le dije, oye, a mí se me antoja mejor en lugar de canela, ponerle limón, sal y chile piquín o salsa de botella. Ah, sí. Ha de saber igual, o sea, porque esto sabe a manzana, o sea, sabe a manzana. Es manzana, exacto. Pero con otra consistencia. Miren, esta capa de canela, y como dice Jorge. ¿Se lo cambias por chile piquín? Por chile piquín, limón y todo, es algo diferente si ustedes ofrecen, si tienen una reunióncita o que la fiesta de los niños, y que digan, mira, es manzana. Es manzana, con chilito y limón y todo, extraordinaria idea, oye, es un postre saludable, es manzana, yo creo que los niños se lo comen porque está muy, muy agradable. Si está de usted, sigue en un régimen, se cuida la figura, lo que sea, está perfecto como un postre light, saludable. La grenetina también es muy, tiene muchos beneficios para, para el cabello, la salud, bueno. Amigos, pues si les gustó esta receta, si les gustó este video, regálenos un like, suscríbanse al canal, púchenle a la campanita para que Fernanda Leigh siga subiendo videos como estos que le salen muy bien, y que se haga viral también, ¿verdad? Sí. ¿Qué más, Fernanda Leigh? Señor, señora, ¿usted vio este video que ha dado en TikTok? Aquí está la receta. Sí sale, así como dicen, ya vieron que sí sale, está bueno, y está, a mí me parece delicioso, la textura, es fantástica. Pero lo más importante, ya saben ustedes que el caballero y la dama, los esperamos en el próximo video. Así es. ¡Fernanda Leigh!